Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de Heart of Iron 4 jugando con el Imperio Romano Y recordad que estamos mejorando el fascismo para que llegara el poder Y ahí pues se hiciera ahí cargo de todo Jojojo Para que triunfe el mal Bueno La cosa es que iba a un nivel bastante tocho O sea, fijaos, un 40% O sea, está un eye of fire A ver si pasa eso Se van de la Unión Europea Y nos metemos No con ello También la risa de todo está que Por lo que veo el juego El Reino de Noruega Es que se hace solo por lo que veo O sea, soport, hack o tal Y lo que pasa es esto Lo que pasa es que tiene este que directamente dice Los bluesboot en este suben al poder Madre mía, madre mía Lo que no me gusta es el japonés Eslovaquia, Polonia, Malta, Lituania, Latvia, Hungría, Estonia Mecanizada, República, Checa y Chipre Es que lo que mola es este La Unión Ahí dice Venga Automáticamente se la anexiona La Unión No, pero me gusta más el tema Joder, la risa Es que uno esté en Suecia Y otro en Noruega Aún así me gusta más el árbol El árbol sueco Que el Que el otro O sea, el sueco tiene un interés A mí Muy 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 curioso Más que nada por el tema este El rey de Suecia Y luego ya el emperador de Suecia Hostia, es como No, rey Y luego El emperador Utilice The Church Of Sweden Vamos a ver Propaganda Pacto Arrion Pacto Arrion Los trabajadores son importantes Vale Esto Que Si no Si no Nos perdemos mucho Vale Lo de la doctrina Listo 2006 Aquí vamos a ponernos Aquí Aquí Destroyer Focus Destroyers La risa es que Ha bajado A un 27% Esto Esto Nos puede Dar casi Una garantía De que Si atacamos A Francia No No va a pasar Nada malo No Marashe pupita Vale Pues Esperamos ahí Esperamos un poquillo Chicos Que ya se va acercando Junio De momento Estamos en marzo Hay las selecciones Franchites Si es que Llegan Porque ya van por un 43% Y el partido gobernante Solo tiene un 15% Madre mía Willy Bueno Vamos a ver Bueno Aquí es que es lógico Producimos Entre 5 y 6 tanques Al día Pues Hay que comprender Que esto vaya El ritmo que va Bueno Ahora ya ni Entre 5 y 6 Ahora entre Entre 4 y 5 Madre mía Bueno Que realmente sería Un 4 No 4 No Espera ¿Cuánto era? 2 con 40 y algo ¿No? Pues sería 4 con 80 ¿No? Sí Bueno 13 Que esto No la va a sudar Bien floja Porque Se hará en un momento Fijo ¿Lo veis? Ah no Este no Este de abajo Este es el que se va a terminar Si es que Investigaciones Las tenemos Por un Tum Chicos Por un Tum No tenemos Investigaciones Tenemos para dar Y regalar Vale Pues nada Aquí terminamos Esa Vale La que tenemos Aquí Va siendo Hora yo creo Que de preparar Un Search And Destroy Por si acaso Es que no sé Francés Yo creo que más Asegurar El Mediterráneo Pues en las Moscas Hombre Es que estas Dos ya son Esto Pero yo era Por un Tercero Decir Venga Pues este De aquí Porque por aquí Ya me iré Vosotros No hay nada Así Interesante Ay Granada Como Como molaría Independizarte Y ligar La parda Como hemos Hecho Siempre Lo que mola Es esto También Lo de Ceuta Y Melilla Ahí que son Las ciudades Ahí pequeñitas Ceuta Melilla Ay Que no agarraba Melilla Bueno Ahí Abril Venga Señores Ya queda Menos Además Un 26% Y por cierto Cuando tengamos Francia Me gustaría Hacer el El pacto Con Los rusos Nada Dejamos a Putin Haciendo putadas Putin putada Putin putof Me acuerdo De esa canción No equivocar Con putón Lo digo Por si acaso Put in Bueno Sería put In Y put Off Lo digo Por si acaso Que haya mucho Mal pensado Entre mi público Uy O sea Ahí para elegir Entre Bases Navales Y bases Claramente Es mejor Las Las estas Que las aéreas Porque navales Son esto Si fuera Esto Bueno Naval base Espérate Eso si que tendría Voy a analizarlo bien Por si acaso Ah no Es lo mismo Naval base O air base Nada más Bueno En cierto modo Yo creo que mejor La naval Ya que en cierto punto Repercute De una manera Más drástica En comparación Submarino Submarino Hielo Submarino Bueno Longer Worker Stay O sea La huelga De trabajadores Ya no lo tenemos Que mierda O sea Los conservadores Había uno Y de repente Lo han sustituido Por el Sarkozy El Sarkozy Va a durar muy poco Aún así Sarkozy Me gusta No sé por qué Siempre tiene un aire Como que Me gusta Grata Francia Llegó Los fascistas De la patria La latina La latina Ay Espera Ya me dice Que no están En facción Eso es buena Noticia Si Vamos a Aliquilarles España Vuelve El aguilucho No Pero ya Volverá Solo hay que esperar Vale Es que lo estoy mirando Y me está doliendo Ver el retraso Que estamos llevando Venga Pues vamos a meternos De lleno Con los aviones Nada Pues aquí Hostia No digo Hostia Que nos han dejado huecos Aquí en mi hueco Bueno Declamos Guerra Y ahora Crucemos Otra Muy Muchas GT Ah, sí A ver qué tal Vale Aquí ya nos pone que ganar Vale, a ver Vale, o sea que no Se han subido por la maguinota al final Joder Vale Francia abandona la Unión Europea Nos estamos metiendo por Saboy Vale, por aquí Vale, a ver Pero cómo Vale, a ver Ahí ya va subiendo A ver Vale, perdonad por el corte Se ve que han empezado a gritar mi familia Y no quería señarlo Así que he pausado Y cuando he visto que se han tranquilizado las cosas Pues eso Y me ha dado tiempo para reflexionar Vale, vayamos un poco más tranquilos Anda Porque esto Fijaros, o sea Es un piquito de nada Pero prefiero Prefiero ir seguro Pronto a la acción Vale Vale, ahí ya como vemos Está creciendo Simplemente tenemos que asegurar Comandos Avanzate Atento Si, signore Formazione Avanzate Avanzate Atento Avanzate Formazione Avanzate Vale Vale, ahí vamos bien Mientras No No nos pillan nada raro De hecho voy a bajar velocidad Yo no me pido un pelo Pronto a la acción Pronto Ordini Avanzate Pronto a la acción Vale Atento Pronto Pronto Señores Vale, la Rea ter Francia Va Va Cayendo Director Avanzate Pronto 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 Señores Formazione Vale, estamos atacando por varios puntos A ver si así caen Formazione Bueno, aquí de hecho ya se han extendido bastante bien Sí, señores ¿Ordini? Sí, señores Vale, ahí ya van Vale, a ver qué podemos seleccionar Que me da cosa Que ahora se vaya reiniciando Nos pillamos París A ver si pasa algo Vamos, que ya vos París Y se deberían fastidiar un poco Y, ¿no? Atento Avanzate 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 Pronto, señores Vale Vale Ahí venga Hay ganantes Avanzate Avanzate Algo ahí, venga Así, más o menos Ahí Así, más o menos Vale Vale, ya Ya se va notando El Imperio Romanuna Ahí metiéndose por Francia Formación Formación Bueno, aquí como veis Ya lo tenemos todo bien controlado Vamos, que vamos a tener cupo en el Imperio Español Vuelve el Imperio Español Con un tal Leopoldo Villapol 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 Ha vuelto Nada de broma De hecho, ni sé quién es Villapol Si es que sí Si es que sí Si es que sí Venga Ahí, que rodeamos 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 Vale Vale Ahí hemos hecho Ahí las brechas Y no las salariales Nada de broma Vale Vale Bueno Bueno, si ya es todo Hay un plan de golpe Venga Todo el mundo se une Hasta Joder Hay un momento Se han unido Todos ahí Diciendo Venga Fiesta ¿Qué pasa? Se han hecho Estos de Europa La República Turquía Ortoval Suena a la nata Bueno, a la otra Vale Pronto, señores Pronto all'azione Vale ley E En Deutschland C C C C C Gracias por ver el video.